En este festejo no podía faltar Farolito que está con nosotros, ¿cómo estás? Bien contento, bien feliz porque estamos en la festejación. La festejación, hace muchos años que colaboras con Telever, cuéntame la anécdota que más recuerdes. Una de las anécdotas que más recuerdo fue cuando maquillamos de payaso a Pavón, a Liliana Gutiérrez y a nuestra amiga Mago Rodal para festejar el Día del Niño. Fue pura payasada ese programa. Oye y cuéntame Farolito, ¿qué le deseas a Telever por sus 40 años? Pues que vengan otros mil años más porque Telever es para Veracruz y Veracruz para Telever y siempre nos vemos por Telever. Nos vemos por Telever, Farolito. Soy Farolito.